Bien, estabas hablando ahora como de ese despliegue, de las potencialidades según los astros van cruzando el cielo, según vas avanzando en la vida y hay un momento muy particular en la vida sobre todo de las mujeres que es el momento de la gestación. ¿Se puede ver algo a través de la astrología sobre cuándo es el mejor momento para quedarse embarazada o cómo va a ser una gestación o incluso si no me quedo embarazada, ¿qué puedo estar pasando? Sí, sí, hay etapas, no es que hay una etapa, hay periodos, ¿no? Si bien no es que sí o sí, tiene que darse, bueno, varias condiciones, ¿no? Varias condiciones, porque no solamente, digamos, es la mujer, sino también la pareja con la que concibe, ¿no? Y a veces, bueno, ahí está muy bueno ver la sinastría también, la compatibilidad, ¿no? Que no quiere decir que una sinastría, que es la carta de dos personas, sea exclusivamente de tema pareja, ¿eh? Puede ser con una familia, con un hermano, con la madre, con el jefe, son combinaciones de dos cartas, ¿sí? Hasta tres cartas se pueden usar. Una sinastría igual no te va a decir, ah, funciona o no funciona, ¿no? O te va a decir en qué puntos son, digamos, parecidos o están de acuerdo o fluye y en qué otros aspectos, o sea, los cronplanetas, digamos, tienen que trabajar. O sea, quizás, bueno, obviamente, uno dice, bueno, muchas cuadraturas, muchos aspectos tensos van a tener que trabajar más. Después quedan cada uno, o si tiene la energía la pareja, de decir, bueno, no, ya me cansé, listo, otra cosa, o me pongo a trabajar y soy consciente, ¿no? De esto, en lo que choco con esta persona, ¿no? En la comunicación, en que uno es más tranquilo y el otro quiere todo ya, bueno. Y entonces no te dice si funciona o no funciona, porque a veces leo muchos blogs y dicen, ¿somos compatibles? No, dice alguno. O sí. Yo digo, bueno, pero eso, ¿en qué? ¿Por qué? Y si es no, por ejemplo. ¿Por qué? Que no se puede trabajar, no se puede cambiar. Claro, sí, se puede, el tema es también la voluntad, porque acá todo esto, fuera de lo que es la carta, está la voluntad de la persona para decir, bueno, yo tengo este don, genial, viene servido, no muevo un dedo, sale todo bárbaro. Pero después hay, hay conflictos. Y si no los hubiera, porque a veces hay cartas que no tienen aspectos tensos, sí van a venir cuando tengamos un periodo de algún planeta que nos va a hacer algún aspecto tenso. Entonces, o sea, todos vamos a pasar por todo. O sea, quizás a veces es mejor, digo, yo una carta que tenga muchos aspectos rojos, las cuadraturas, porque ya la persona aprendió a nadar y aprendió a nadar en una tormenta, porque si no, si siempre nació o sacó una carta perfecta, que le decimos que para mí a veces es más complicada, porque una carta que es como, wow, qué linda carta, ¿no? Tienes aspectos tensos cuando venga un planetita y te haga durante dos años una tormenta, si no aprendiste a nadar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero bueno, quizás tocó así y sea en esta vida o en algún periodo aprender de golpe, ¿no? Es como decir, uno quiere aprender medicina germánica cuando está en la enfermedad y está complicado, mejor aprendelo antes, ¿no? Cosas así. Entonces a lo que iba de la gestación, bueno, son dos personas que gestan, o sea, una gesta, pero bueno, son dos personas también. Y quizás, digamos, si la persona no tiene, digamos, un periodo, quizás al combinarse con esta otra persona, el intercambio de energías que se dan por planetas, ¿no? Cada planeta tiene una energía y la combinación hace que despierte quizás la fertilidad o la creatividad, ¿no? Porque en la astrología cuando hablamos de una persona si es fértil o no, también se ve si es creativo o no. Está en la casa 5 y nos habla de eso, ¿no? En la casa 5 sería como un gran útero en la astrología, ¿no? Un ámbito en la vida donde sería un útero creativo, un aparato reproductor, la casa 5. Y uno puede tener hijos y puede tener proyectos, puede ser un libro, quizás tenga un periodo de mucha fertilidad y la persona no le interesa tener un hijo, o capaz que se activa cuando uno tiene 60 años y a esa edad hace un gran proyecto también. O llegan nietos también. O sea, como que la astrología no es que te dice, esto es hijos, este planeta es exclusivo, ¿no? O sea, es como que abarca un poco más, ¿no? Lo que sería fértil o no fértil. Y si la carta de la persona quizás no habla de mucha creatividad, quizás va a haber un periodo en la vida que nos traiga, no sé, un Júpiter por las 5 o algún planeta lento, ¿no? Porque tiene que estar un tiempo ahí. La luna pasa dos días nada más por la casa 5, una vez por mes. Y bueno, por eso hay muchos momentos que uno puede llegar a ver, o puede llegar a ver qué conflicto es el que traba quizás, que sea la parte reproductiva, ¿no? Y el planeta, pero quizás no hay un problema físico realmente, es un problema que va más allá de lo físico, más complicado quizás a veces, ¿no? Si es un problema de algún miedo, algún trauma. Entonces, uno mismo, bueno, vos ya sabés, ¿no? Que trabajando la liberación emocional, que a veces el problema dice, no hay nada físico acá. Personas van a un médico, no hay nada físico, acá todo funciona bien. Pero claro, no ven más allá de que hay un CPU que maneja, digamos, todo el sistema complejo. Pero sí, sí, se pueden ver, digamos, esta predisposición a la reproducción, a la reproducción de proyectos, hijos y todo lo que sea creativo. Eso es lo que siempre me ha parecido súper interesante de la astrología, que te está mostrando esa información que además es como una información global. Luego la tienes que llevar tú a tu mundo particular, el que estás viviendo en ese momento, pero que sí que te da unas claves que luego puedes seguir mucho más fácilmente para encontrar cuál es el origen de los problemas. Que de hecho en la infertilidad, hasta te lo dicen en las clínicas de fertilidad, que la mayor parte de las veces, pues las mujeres que tienen el primer hijo luego ya empiezan a tener otros hijos, ¿bien? Porque ya se les ha ido el miedo, ya eso que estaba ahí bloqueando desaparece y el cuerpo empieza su función. O sea, que no era algo fisiológico, ¿no? Si no, que había pues unas energías, ¿no? Que se estaban moviendo. ¿Qué nos puedes decir del enlace o cómo se puede leer a través de los astros los conflictos que generan la enfermedad, ¿no? Ya que estábamos hablando de medicina germánica, ¿podemos identificar esos periodos o incluso identificar cuál es como ese gran núcleo de origen? ¿Qué nos puedes decir del enlace o cómo se puede leer a través de los astros?